Aló, buenas noches. Adiós, soy un bucero asqueroso. Un aplauso para José, que es un gay reivindicado. Es que no quiero hacer dieta. Estamos aquí en cámara. ¿Usted sabe que yo di mi primer beso con una canción suya? ¿Con cuál canción fue? Ah, se revela el pecado, pero no el pecador. No, no me digas el pecador, pues dime la canción. Es que uno sufre, uno sufre. Release party. No, 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 no. ¿Qué pasa? La Shakira con el vestido azul, el cuerpo, el... Y sale Karol G después, descalza que es hielo. ¡Ahora, don mío! Y a medida que vas pasando la noche, te vas envolviendo en el ambiente. ¿Dónde estoy, obviamente? La vida es con dolor, con amor y con valentía. Mi esposa está por ahí, que te lo conteste. ¿Eh? Bueno, chico, pero te estoy preguntando a ti. Tráeme a tu esposa. ¿Por supuesto que me llamo con la gente? ¿Qué pasa? Acá en la ciudad de Miami. No, 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 no. Reconociste tu error. Yo no soy una persona sucia como tú. Ofendieron a una mujer sinónimo de alguien con mucho miedo. O sea, como decimos los cubanos, un penco. Gracias. ¿No se han dado cuenta de lo que yo viví? De lo que yo... Realmente perdí en todos estos años. Nosotros somos Miami Talk. Buenas, mi gente, Miami Talk. Aquí estamos, YouTube en la casa. Y en Carlos Canela, se les quiere. ¡Eso! Buenas noches, Miami. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi querido Adri. Buenas noches. Mi Dani de mi corazón. Rosy. Estás bella hoy. Están bella ustedes. No, todavía viene infiltrada. Yo viene infiltrada porque tú sabes que yo tengo que salir de aquí encubierta. Sí, exacto. Hemos pasado cada cosa. Yo he pasado más cosas que ustedes. Entonces, ya yo ando en este nivel donde no quiero que me reconozcan. Y estoy pasando unos cursos por ahí que ya te contaré. Hay que tener cuidado conmigo porque mira, cinta negra en karate. Ya, tú sabes. Como viene la cosa. Cuando doy de todo, ¿no? Si está acá parece una lincha, doy. Tú sabes que sí. Y además con estas patas lácteas, ¿sabes las patas que yo doy? Sí. Tengan cuidado conmigo. No, mentira. Gracias, familias, por acompañarnos otro día más acá en nuestra casa en Miami Talk. Hoy tenemos de todo un poco, muchachos. Tenemos temas trending. Tenemos una nueva intrusa. Oye, que esto no para. ¿En serio? ¿De verdad? Me he planteado seriamente que contratemos seguridad para acá por el estudio. Por eso tú estás pasando los cursos. Porque tú estás viendo a la gente que entra aquí y se cuesta en el cocinado. ¿Qué hace el muchacho que está en la puerta? Porque perder el tiempo es lo mismo que hace nuestro técnico Gabriel. Siempre está en el teléfono. Exacto. Siempre está en el teléfono. Entonces, yo les voy a decir algo. Serio, serio. Se los dije el otro día por nuestro chat de trabajo. Ustedes llegan a su casa y ustedes tienen a quién contarles sus problemas, con quién debatir. ¿Entienden? Ustedes me dan cuerda a mí. Y yo vivo sola. Es verdad. Por eso les dije, paren ya, que son los dos de la mañana. Yo estoy solita. No, y Daniela es de las que manda audios. ¿No tienes animalito? ¿Un perrito? ¿Un gatito? No, me compré una planta porque hay que empezar por ahí. Y me va a dar lo más bien. No se ha muerto. No se ha muerto. No se ha muerto. Ya si la planta sobrevive tres meses, me voy a comprar un perrito. No, primero un pececito. Tienes que hasta echarle comida. Después entonces no es lo mismo el pececito. Pero fíjate, si te compras un pececito no lo eches a fajar. No, pero ¿y por qué tú me ves como a mí echar a fajar a la calle? ¿Cómo lo me ha llegado? Tú sabes que yo estoy muy atrevida últimamente, pero hasta ese punto no llevo. Revísame ahí tu teléfono. Está defensivo. Déjame, 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 estamos esperando. Estamos esperando una respuesta. Un mensaje secreto. Exacto. Estamos esperando una respuesta que mandamos desde el teléfono de Rosabel. ¿Tú crees que lleve? Fuimos ignorados. No, no, no se ha leído. Es que yo creo que ese mensaje fue directo al spam. Para spam. Sí, sí, porque no es costumbre que reciba mensajes míos. Claro, es un virus, es un virus. O sea, donde sea que va mi voz o mi nombre, es un virus detectado por la inteligencia artificial. Para esa persona. Parece que todavía está de fiesta. No importa, que siga de fiesta. Nosotros no tienes tiempo de leer. Nosotros también nos vamos de fiesta para la calle 8, Rosabel, como solo tú y yo sabemos hacerlo. Entonces, familia, tenemos temas trending, una nueva intrusión. Tenemos una invitada de lujo que nos va a estar contando un poquito de superación, temas de yoga. ¿Ustedes hacen yoga, muchachos? Debería. Yo estoy loca por hacerlo, así que creo que voy a coger aquí unos truquitos ahí para acabar de motivarme a hacerlo. Sí, yo creo que con este tema de yoga, ahí influye mucho el tema de ser calmado, que te ayuda con la paciencia. El estrés. Yo nunca he logrado eso. No, Fabián, deberíamos ir juntas. Es que tú siempre estás, mira. Yo nunca te he visto. Jamás. Don't. Jamás. Bueno, en uno de los programas de la semana pasada, tú viste los comentarios de las personas, que si yo hice algo, que si aquí nosotros hacemos algo, nosotros no hacemos nada. Esto es natural, ¿eh? Parece que no, pero nacimos así. Exacto, las personas decían, ¿qué le pasa a Fabián hoy que no va a estar lleno? Está tétrica. Adrián y yo estábamos haciendo así, tíesos, literalmente. Pero no por nada, sino que nosotros estábamos procesando toda la información que venía de la derecha de la mesa. Y las intentábamos filtrar por acá, entonces estábamos un poco incómodos en el medio, pero no, nosotros no hacemos nada de eso. Mira, el productor general que está por allá, él sí, a él le gustan esas cosas. A mí me gusta. A mí me gusta. A él le gustan esas cosas, pero a nosotros no. Bueno, entonces vamos a empezar, chicos, hablando, no sé si vieron, que la cantante Paloma Faith estuvo criticando un poco el tema de la película de la sirenita Ariel, porque dice que ella no ve bien, o sea, citó con estas palabras, what the mmm en inglés is the shit. Exactamente. Esta basura, por decirlo de la forma bonita. Exactamente, porque dice que ella no ve bien que la sirenita renunciara a su voz por estar con el príncipe. ¿Qué creen ustedes de esto? Yo creo que van a seguir saliendo cada vez nuevas polémicas acerca de la sirenita. Pero yo nunca vi esto con la película original, entonces ¿por qué tanto lío ahora? Ah, porque ahora la sirenita es morena. Está bien, pero eso no tiene nada que ver con el tema de las piernas. O sea, la sirenita se quedó muda. Eso es un extremismo, eso es un cuento de ficción, es creado para niños. La sirenita se quedó muda por estar con el príncipe. Ella renuncia a su voz, no recuerdas que ella canta. La quedó Úrsula con su voz. Quiero tu voz. No, yo no la he podido ver todavía. Además, igual, me parece a mí que no fue por el príncipe como tal. La sirenita durante toda la película muestra como que tiene el deseo, ¿no? De ser una persona, de ella coleccionaba objetos de personas. No es tanto por el príncipe. A lo mejor el príncipe llegó y ella dijo, esto está más bueno de lo que yo pensaba. Déjame ir. Pero no fue específicamente por el príncipe. Y no obstante a eso, ella recupera la voz. Al final de la película, porque era con el beso del verdadero amor. Tú renunciarías, ustedes renunciarían a algo por un hombre. A su trabajo. Si hay amor, sí. A vestirse de una manera. Yo sí. Si hay amor, sí. Qué mentiroso eres. Hay que remontarse para allá como para romper mi dieta. ¿Qué tú has hecho? Yo lo he hecho. Ponerte una chaqueta por arriba. Para que no se la vea el ombligo. Y luego quitártela. Pero es verdad que muchas veces uno renuncia a cosas incluso que te gustan hacer por mantener una relación estable. Sí. Sí, sí. Pero mira que... Te tomas, tú te pones tú mismo, tú misma te creas tus limitaciones por continuar con esa relación porque te interesa. Sí. Se acaba y vuelves a retomar las cosas, pero... Pero igual uno tiene que ser bien cuidadoso con lo que tú estás dispuesto a renunciar. Porque a veces ocurre que tú renuncias a muchísimas cosas, dejas de hacer muchísimas cosas, y cuando te molesta lo mínimo de otra persona, entonces la otra persona no está dispuesta a renunciar a cosas por ti. Entonces es un dame y te doy. O sea, tú no puedes persigir, hay que cumplir, porque tú no puedes ver completamente mal todo lo que yo hago, mi trabajo, que si me expreso, que si no me expreso, que si me relaciono, que si no me relaciono. Claro. Y cuando haces algo tú, y yo lo veo mal, tú me quieres hacer ver a mí que eso es normal. Entonces ahí es donde viene la parte donde el conflicto de intereses viene. Yo pienso que uno no tiene que renunciar a como uno es. Exactamente. Uno puede mordear ciertas cosas que no es por la pareja, sino que a veces uno estando solo, es como que se viste de otra manera, o cosas así, porque realmente no tienes nadie como que se pueda sentir ofendido, etc. Pero renunciar a tu persona, renunciar a tu carrera, a tus sueños, cosas más específicas, no se debe hacer por nadie. Porque si esa persona que tienes al lado no te apoya y no te impulsa a seguir, lo que hace es recogerte y que tú te limites de lo que tú eres, no te hace bien. Y en algún momento se va a echar verde. Exacto. Yo digo que el que no te aporta y te resta, está de más. Así que nada, la sirenita fue capaz de dar su voz para empatearse con el príncipe, pero mira, al final del día se dio el beso, el verdadero amor, recuperó la voz del príncipe, de las piernas, tritón, aseo del mar entero, de todo el mundo. Y hablando de todo esto de Disney también, el Misha estuvo recorriendo los parques de Walt Disney, por ahí tenemos las imágenes, por favor, producción. ¿Qué te iba a decir, cariño? Yo pensé, dije, no, que el Misha salió en la película. No, no, ya, eso es lo último. Pero bueno, mira, sí, hubiese sido una buena opción. Úrsulo. Ahí tenemos imágenes de él y su esposa, miren, con su pullover, el Misha. ¿Cómo se llama ella? Ana María, Ana Mari, algo así. Ana Mari, creo. Ana Mari, es un nombre compuesto. Los niños son bellos. Sí, son muy bonitos. Ahí estaban ellos disfrutando esa experiencia. Él dijo que la pasó muy bien. A mí particularmente yo estoy ansiosa de que llegue el momento de poder hacer esto con mis niños, porque debe ser una experiencia muy bonita. Así que el Misha me imagino que lo estaba viviendo ahí a plenitud. Sí. Bueno, alguien que estuvo viviendo también a plenitud, su presentación fue Aldo, que tuvo un concierto hace pocos días, dos o tres días, que fue un éxito. Pero lo que llamó la atención de las personas que asistieron es que hay un video donde él está diciendo como que con la única persona que de cierto modo él como que se retracta o que ya no existen asperezas de todas las personas a las que él le ha hecho tiraderas es a Osmani García. Osmani García también estuvo compartiendo el video en su Instagram. Entonces da a entender como que ya hicieron las paces, que todo está bien. Vamos a ver un pedacito del video. Está rudo, ¿eh? Sí. Está un poco rudo, Aldo. Aldo es el que volvió loca a Sahari. Pero bueno, ya entonces, ¿quiere decir que ya no hay problema entre él y el Tiger? Entre, no, Osmani. Osmani, perdón. El Tiger. Enteremos que el Tiger es un punto quemado. El Tiger, nos tiene bloqueados a todos. Incluso en el concierto, él lo hizo con el Joker, que él ha hecho videos con él. Y el Joker tiene un peluche de un tigre en la mano. O sea, no hay tranza con el Tiger. Especifiquemos, fue con Osmani García. Del resto de todos los que les ha hecho tiraderas, todos siguen enterrados. Yo solo espero que el Tiger tenga bloqueado a Aldo. Porque si me tiene bloqueada a mí. Yo lo he bloqueado a Giselle. Y tiene bloqueada a algunas mujeres por aquí, por este estudio, que ni conocen, ni hemos chocado con él en una fiesta. Espero que Aldo, que te ha tirado y tú lo has tirado, lo tengas extra bloqueado. No, pero quizás no, porque esto se lo toma así como que le resbala, como que nada le interesa. Conri, ¿por qué conmigo se lo toma a pecho? Algo no le resbaló, Fabián. Contigo no resbala. Te recomiendo que te compres un pote de aceite de oliva para que te resbala todo. Bueno, ustedes saben que siempre trato de traerles algo picantico así, algo fuerte. Y bueno, aquí tenemos un video del que vamos a estar viendo primero. Esto fue en Miss Brasil. Voy a enseñarles lo que ocurrió en el certamen y luego vamos a debatirlo. Aquí vemos, están anunciando a la ganadora. Es lindo todo. Me encanta como la muchacha juega. Ganó fulana, ganó fulana, ganó fulana. Mariana da Silva. Vamos a observar. Eres tú. Aquí dicen que ganó esta y miren lo que ocurre. O sea, ganó la que se inclinó hacia abajo. Exacto, la del moño. ¿Eh? ¿Qué? Ay, Dios mío. Vámonos, Yumilka. Vámonos de aquí. Recoge de nuevo. Mima. Pero, ¿él quién es? Corona de la... Tiene que ser un familiar de la que perdió, me imagino. No, yo creo que es un maquillista. Ay, qué show. Pero, caballero. A los golpes, a los golpes. Entonces, ¿qué les parece esto? Primero, primero, primero. ¿Por qué tu novio no hizo eso? ¿Qué novio? El que padece la tira. Ahí hay menos amor. No lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. Por interés, por interés económico, interés de negocio, interés de nuevo marketing. Tú, por ejemplo, perdóname que te corte. ¿Has estado en algún concurso en el que sientes que la ganadora no, o sea, no debía haber sido la que ganó? Claro. Eso se siente desde un principio. Te voy a decir algo. ¿Cuál? Después te hablo de eso porque yo firmo un contacto, no puedo hablar de lo que se veía. Ah, ya, ok. Estás perdonada. Exacto. Entonces, mira, yo te voy a decir algo. En los concursos, hay concursos que tú notas desde un principio. Cuando yo fui a Indonesia, el concurso de Indonesia, desde un principio tú sabías quién iba a ganar. Es esta la que va a ganar. O sea, se nota por el trato, si usted da la ropa, se nota por la ropa, se nota porque el mejor maquillista se lo ponen a esa persona, porque los retos más fáciles se los ponen a esa persona. Todo gira en torno a favorecer a esa persona y a que los demás no brillen. Y si hay alguna que por temas del público, si es que el público está involucrado, está resaltando un poco más, entonces hacen todo para tratar de bajarla. ¿Para qué quieren ellas dos? Para tratar de bajarla. Oh, ya. Entonces es un poco complicado, pero en este caso, ese tipo de cosas hay que prevenirla. A ver, si tú estás en un concurso, en un Miss, se supone que ahí tú tengas seguridad, que todo está organizado, para que este tipo de cosas no pasen. Porque es verdad que hay fanáticos, no sé en Brasil cómo funciona la fanaticada, pero yo te voy a decir algo. En Indonesia, esa gente son obsesivos con las Miss. Obsesivos de que te hacen así, te tocan y ya estás como, ay, como que tú eres de otro planeta. Obsesivos, obsesivos, fanáticos, fanáticos, fanáticos. Entonces esto está feo, por supuesto está mal, parecido a lo que pasó en un Miss Universo con la Miss Colombia, que dijeron la ganadora, el error fue el del presentador. Sí, eso estuvo fuerte. La ganadora, no sé qué más, y no fue ella, era la otra. Entonces estas cosas, es triste que pase, pero esta actitud está muy mala. Y no puede ser algo preparado también para crear más expectativas. Bueno, hija, como está esto ahora mismo, la sociedad en la que estamos viviendo, todo puede ser. Fíjense, tiene que ser alguien, algún familiar o persona íntima cercana a la muchacha que quedó en segundo lugar. Exacto, también date cuenta que detrás de cada Miss hay un equipo, o sea, hay estilistas, maquillistas, directores nacionales. Es un equipo de personas que esa Miss está representando. Entonces esas personas agarran un sentido de pertenencia con esa Miss. Que eso pudo haber sido un maquillista, un director nacional, un vestuarista, que esperaba que ganara, que tú dices 100% seguro de que es ella, es ella, es ella, todo te dio a entender que era ella y de pronto no. Y pues uno nunca sabe por lo que le dé. Pero de que está feo, está feo, está muy feo. Todo pasa por algo y al final, si no era por ahí, es porque va a estar mejor en otro lugar. Exacto, mira, y ahora hablando de Miss, no sé si se enteraron que la nueva dueña del Miss Universo va a acertar a Cuba. Ay, qué bien. Ay, qué bueno. Dime que vas a ir. ¿Yo? ¿A qué? ¿Cómo que ni muerte? Caballero, ¿hasta cuándo usted me va a coger para relajar usted? Está bien. Ya yo, mira, ¿cómo se dice cuando uno...? ¿Cerraste capítulo? No. ¿Plantaste bandera? Retirada. Estás jubilada. Yo estoy cobrando la chequera. Ya. Yo estaba abriendo tu academia. No, ni nada. Mira, y hablando de escenarios también, estuvo Willy Chirino presentándose en Flamingo, donde ahí tenemos las imágenes. Gabo, mira allí, con Aide Milanes. Él estaba haciendo su presentación en Flamingo. Y también tenemos un video donde él le invita a subir al escenario para cantar la canción Pensamiento. Una canción que interpretaron, preciosa, donde él dice también en sus redes sociales de que no ensayaron y quedó súper, pero súper bien. Está súper contento de haber compartido escenario con Aide Milanes. Es una canción muy linda, mírenla allí. Ella está residiendo aquí hace un tiempo, hizo declaraciones también hace poquito en las redes sociales de este último año que estuvo viviendo en Cuba, cómo ella vivió todo eso del 11 de julio también. Hizo unas declaraciones hace poquito también referente a eso. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me encanta Willy Chirino. A mí también me gusta mucho. A mí me gusta cómo canta Willy Chirino. Estamos hablando de que Willy Chirino es uno de los cantantes que siempre ha abogado por la libertad de Cuba y que siempre le ha cantado a la libertad y a los cubanos y a los presos dentro de Cuba. Así que qué bueno que lo sabe, que lo sigue haciendo y que a pesar de los años y de que el cambio que tanto anhelamos todavía no se nos da, él sigue y sigue y sigue y siempre ha mantenido esta postura bien frontal en cuanto a la libertad de Cuba. Y qué linda esta canción con Aide Milanes. Ella canta precioso. Muy bonita. Bravo por ese pinareño. Aquí hay una calle que es Willy Chirino. Ah, yo no sé. A mí me parece porque yo estaba el otro día en el carro y de casualidad ya veo Willy Chirino Road. Yo decía, ¿en serio? ¿Una calle de Willy Chirino? Yo creo que sí hay una. Seguramente lleva muchos años aquí. Por eso. Bueno, si el divo tiene una estrella en el Paseo de la Fama de las Bellas. ¿Qué más da que le han puesto el nombre de Willy a una calle? Que Willy Chirino que sí es una... Exacto. No, mañana me ponen a mí en el Burk Alipa en Dubái. La foto mía. Influencer del año. Bueno, espérate porque la que va camino a convertirse en la influencer del año es la abogada cubana que es la que siempre defiende la postura del régimen internacionalmente. ¿En serio? Sí. Hizo un video donde se le ve con un short súper corto que uno se imagina una abogada, una persona como más seria, más elegante, exacto. Pero no. Miren el video. No, esto es mentira. No, no es mentira. Ella es una abogada calentica. Caballero, esta no es la abogada. Es ella. Eso es en La Habana, ¿verdad? Sí. Eso es en La Habana. A ver, hay mucho calor. Entonces también han estado criticando mucho. No hay aire acondicionado. Arrétame a esta niña, por favor. No, yo voy a abrir esa completa. Y ese short con esas pelusas que es, Adrián. ¿Entriste eso? Caballero. A ver. A mí estaba criticando mucho el tema de que se ve la miseria tan grande que hay. O sea, es como el contraste de ella intentando lucir fashionista, que al final ella representa el régimen y que, sin embargo, la imagen que tiene detrás es de destrucción, de pobreza, etc. Las bolsitas esas serán copias originales de Prada. Espérate, porque ella que genera controversia en las redes sociales porque en su perfil de Instagram es con bolsos Chanel, Hermes, todos de marca, cosas caras, bolsos de miles de dólares. Es la que se encarga, por ejemplo, en el juicio de Londres, que la dictadura le debe muchísimo dinero. Y todo eso. Ella fue la que defendió la dictadura. Entonces sale en su perfil de Instagram con cosas carísimas, viajando por todo el mundo. Buena vida. ¿De dónde sale el dinero? ¿Me entiendes? Si es una abogada. Bueno, ya lo estamos entendiendo un poco desde que la vimos con él. Y aquí tú la vemos. Así es lo que sale. Vamos a decirlo. Es para que, o sea, muchas veces las personas nos critican porque a veces tenemos una actitud un poco brusca, un poco directa, un poco frontales en cuanto al tema Cuba, señores. Pero cuando uno ve este tipo de cosas, o sea, ¿cómo tú respondes a esto? Ponme el video de nuevo, producción, please. No entendí. O sea, ¿ella publicó este video en sus redes? Sí, que especulando, como siéndose la diva. Lo podemos ver. Y cámara lenta. Y cámara lenta. Parece que sale de una cárcel. Cámara lenta. Pero, mi amor, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Adri, pero un short tan así, con unas paticas tan flaquinas de parecer. Es el salto. Literal. A ver, dime algo del outfit de este niño. No, no, está horrible en primera. Está muy desproporcionado. Totalmente. Pero ella es joven como nosotros. No, ella es un poquito mayorcita. Pero es bien alta, ¿eh? Sí, es bien alta. A ver, no es fea. Es una mujer bonita. Pero, si eres abogada y tienes un estatuto internacional, representas a un país, no sé. Vaya, cada cual hace con su vida lo que quiera. Y cada cual publica en sus redes sociales lo que quiera. Pero, mi amor, pongo un poquito de tu parte porque el descaro es a la cara. A mí me preocupa porque ella que siempre está como enseñando los lujos que tiene y los países que visita y todo eso y las cosas caras que muestra y está defendiendo la dictadura. O sea, estás contradiciendo tu punto de vista. Yo creo que por eso precisamente es que lo hacen. O sea, ella muestra todos los lujos y todo para una vez más internacionalmente que se vea como una persona que representa el régimen que vive. Perfecto. Como una abogada de cualquier otro país. Está quedando como estúpida entonces porque, bueno, defiendes tanto la dictadura y estás exponiendo tus riquezas y tus lujos y mírala aquí saliendo de un agro que se ve que en el agro hay tres papas y dos naranjas y podridas. Pero tú créeme que a ella no le faltan ni tres papas ni dos naranjas. Esa gente no hacen una cola, esa gente no pasan un trabajo, esa gente tiene gasolina. No, claro que no. Entonces no les importa. O sea, les da lo mismo batir para un bando que batir para el otro. Siempre van a estar del lado de mira del privilegio. Si el privilegio está de ese lado de defender y mostrar y decir mentiras, pues ahí se va a quedar. Exacto. Triste, pero cierto. Y bueno, hablando de glamour, de verdad les traigo algunas de las reglas que yo me quedé loco que les ponen las Kardashians a sus hijos. A raíz de todo esto de la afirmación del reality show y todo eso, ellos han puesto ciertas normas en cada una de sus casas, independientemente de cada una de las hermanas, para la creación de sus hijos, la crianza, cómo enseñarlos. ¿Criación? Sí, creación. Anoten adicional en una palabra. Criación. Es como el día que yo dije, tráeme sé que tengo agua. Ah, mira. Es como, ¿sabes qué se me pegó de cuando? ¿Qué sufrición? Ah, la creación. Cuando era todo terminado en... Yo hablaba así. Ah, ya. Tengo una ambición que me estoy muriendo. Ya, y por eso la creación de los hijos de las Kardashians. Creación, sí. Dale, vamos a ver. Entonces, bueno, la primera dice que los niños de las Kardashians solo pueden escuchar R&B, que es música como Rihanna, Beyoncé, pero los clásicos, Michael Jackson, Marvin Gaye, Anita Baker, son cantantes muy como, ya un poco mayores. Entonces, ellos les ponen esta música a los niños. La música que escuchan, que sea de la actualidad, es estrictamente monitoreada por los padres. ¿En serio? Incluso TikTok, ellos revisan todo lo que ven las chicas, los niños. Siempre están pendientes al teléfono. Dice que el rosado, las niñas y los niños de Kim Kardashian no lo pueden usar. ¿Por qué? Porque Kim, cuando estaba con Kanye, Kanye dice que el rosado es un color que es cliché para las mujeres usarlo, ¿entiendes? Como que es rosado para las mujeres. Y por eso él no le gusta, como él es fashionista y todo eso. No le gusta que Kim usaba rosado, no lo dejaba. Incluso ni los niños de él podían usar rosado. Pero yo nunca los he visto a ellos usando mucho rosado, la verdad. Ellos son más de temas pasteles, de colores pasteles, de colores nude, de cacchi. Ellos se separaron y fue cuando vimos a Kim con Balenciaga que empezó a usar más rosado. Y estos jumpsuits con guantes bien rosados, todo bien llamativo porque a él no le gustaba mucho el rosado. Incluso esto lo aplican en los niños también. Está como la sirenita, que renuncia a las cosas por el príncipe. Así mismo. Entonces, Kourtney Kardashian no le da nada que tenga gluten a los hijos. Increíblemente. Los niños no comen dulces, no comen caramelos, nada de eso. Incluso la comida no puede ser cocinada en microwave. Ella no usa microwave para nada. Eso no está mal. Ustedes siguen la regla de... No, pero tampoco critico el que lo haga. Porque la alimentación a los niños es delicada. Entonces, esa parte la veo bien. Sí, pero por la parte de chupa-chupas y esas cosas que son dulces para los niños, caballeros. Pero es que no es necesario. Pero no hay que ser extremista tampoco, Dani. Sí, es demasiado. ¿A qué edad tú vas a comerte un chupa-chupa? Pero es que el lío de los niños es que tú a la vez que se lo vas a probar, una vez, los niños entonces, todo el tiempo tienen eso. Imagínate que en el reality show ellos hicieron un cumpleaños que Kim quería hacerle a los niños de ella como Candyland, como Dulcelandia, una cosa así muy de dulces. Y Kourtney dijo, sí, yo quiero que sea Candyland por los niños, pero que los dulces no sean dulces. Que no tengan azúcar, que no tengan... Y Kim le dijo, pero entonces no son dulces, no estás en Candyland, estás como, qué sé yo, en Papelandia. ¿Entiendes? Y tuvieron ese problema en el reality show por eso. Porque ella quería... Glútenland, glútenland. Exactamente. Imagínate tú, no entiendo nada. Entonces, bueno, el tema del micro huella es porque ella dice que es dañino para el organismo, que si la comida, que si le aporta ciertas cosas a la comida, en fin. Las radiaciones que emite. Exactamente. Y eso es cierto. Lo que pasa es que uno se escuda de un micro huella. Ella tiene su cocinera ahí que le cocina de un micro huella. Claro, pero imagínate tú, una madre que tiene dos trabajos, que tiene que llegar corriendo y recoger al muchacho en el de y que espira, lo lleva a todas las mamás. Si tienes mamás, si no... Para el micro huella directo. Así es. Macan chisi, dale. Oye, que no puedes estar cocinando todos los días. Es verdad. Imagínate tú, es calentaría. No, que la comida está frizada y quítala para... Ponla en el micro huella para quitarle. Pero fíjate que yo creo que es la que más tiene sus normas como un poco fuera de lugar, que no te estoy juzgando, mi amor. Sé que nunca vas a ver este video, pero bueno. Creo que te estás pasando. Yo creo que la culpa de todos la tiene que... Sí, incluso dice ella que no se puede decir la palabra gordos alrededor de sus hijos. ¿No? No se puede decir la palabra gordos. ¿Y tú? No se sabe. Simplemente no puedes mencionar la palabra gordos. Tienes problemas con la obesidad o algo. ¿Será o ella no quiere que los niños sepan que esta palabra existe como para que no se sientan que pueden engordar o algo así? Pero igual no los deja comer el gluten, no los deja cantar comida. A ver, pero te voy a decir algo. La palabra gordos existe. Claro. Sí, ella no se la menciona en la casa, se la van a mencionar en la escuela, en el parque, con los amiguitos, cuando vayan a la fiesta de la esquina, en el bonche de la cuadra. Imagínate tú. ¿Tú crees que hayan un bonche en la cuadra? Bueno, yo creo que esto fue una manera de decirlo, pero en algún momento cuando los niños crezcan y cuando los niños vayan a una fiesta de la escuela, ella no va a decirle a media fiesta, antes de que empiece la fiesta, que llegue la niña, no decir palabra gordos. Claro, son extremismos que ya se pasan. Exacto. Tú no puedes tampoco criar a los niños de una manera, que el niño cuando salga de esa burbuja y se enfrente a la realidad del mundo, va a estar peor. Perdido. Porque no va a saber cómo reaccionar. No. Entonces ya ahí hay extremismos. Exacto. A la larga lo que estás haciendo, por algunas partes, es causándole un daño mental al niño, porque entonces al niño se le dice gordo, hay que ser gordo, luz, hambre, comer. No. O le dicen a quien gordo, que sea compleja, que se yo. Claro. Exactamente. Bueno, la gente dirá, los fanáticos de las cartachas, que yo las adoro, lo sé, pero la gente se llena de odio. No lo estoy inventando, yo lo dice TMZ. Vayan a fajarse con el perfil de TMZ. Ellas no dejan que las niñas ni los niños vean los capítulos del reality show hasta que tengan 13 años de edad, por lo menos. O sea, los niños participan en el reality, salen en el video que tengan que salir, pero no pueden verlo. Cuando se emite ni en redes sociales ni nada de eso, tienen que esperar a tener 13 años para poder ver el reality show si quieren. Incluso ellas dicen que nunca ven el reality show de nuevo. Es como nosotros, por ejemplo, a veces ves el programa un momentico, pero como ya lo vimos aquí, estando obviamente con ustedes, no lo volvemos a ver. Eso es entendible, pero que los niños no puedan, bueno, también entiendo que le restringen la edad a los niños. Sí, claro. Porque hay temas que se tocan ahí. Eso está bien, pero igual viene la parte donde tienen el acceso al internet y a las redes sociales. Si tienen un teléfono, pues es decisión de ellos si ven el capítulo o no, pues se pueden esconder debajo de la cama y ver el capítulo. Tú no estás al lado chiquito todo el día. Incluso, por último, que todos los niños deben tener un estilista profesional de cada uno. Y tú, ¿qué haces aquí? Dale a hacerle... Tenía que hacer la aplicación. Tenía que hacer la aplicación. Tenía que hacer la aplicación. El estilista de Nord, de Nord, o de East, o de West. Yo les voy a Stormy, a la niña de calle, porque Nord es un poco payasita. Ay. Ay. Sí. Y así, mira, yo voy a traer el video, lo prometo, en el siguiente programa yo lo voy a traer, o la semana que viene, el estilista de Kim, o sea, el que la maquilla, le da un beso a Nord y Nord estaba peinada y cuando él se aparte ella se pone a traer a la mamá así, cerrarle el pelo, como con mala cara, como que diciendo, ni me jodiste el choronguito. ¿Entiendes? Bueno, hay que ver, hay que ver, pero bueno, tampoco me juzga la niñita. Es un poco complicadita, no, no, yo me quedo con la de Kylie Stormy, que es más... Es que con todas las reglas que le ha puesto la madre, bueno, no la juzgo tampoco, ¿eh? No la juzgo tampoco. Miren, no sé si se enteraron de que Chanel lanzó un bolso carísimo, 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 familia, más caro que el modelo Birkin de Hermes, 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 Hermes. Carísimo, ¿cuánto es carísimo? Hermes, ahí tenemos una fotoproducción y ni está tan lindo, la verdad. No, está muy básico. Yo no sé ustedes, a mí las cosas de marca, la verdad, nunca me han cautivado tanto. Yo he visto sobre esto que lo que están haciendo es, Hermes eran los bolsos más caros, de, vaya, estos bolsos tienen que estar en una lista de espera y ser un comprador. Además, son de colección. incluso Camila Grivitey, que es una de las mayores coleccionistas de bolsos que conozco, les es difícil conseguir este tipo de bolsos, son súper complicados, además de, no es simplemente tener dinero y ya tienes que esperar meses para la lista de espera para conseguirlos, incluso tienes que ser un comprador ya bastante reincidente. Entonces Chanel lanzó este bolso que están tratando de ponerlo más caro, bueno, lo pusieron más caro que los de los Birkin, entonces están como compitiendo, se dice que Chanel lo está haciendo para probar la fuerza, a ver hasta dónde puede llegar un consumidor a pagar por un bolso. Yo creo que sí, a pagar por un bolso Chanel. Más o menos, ¿cuánto cuestan las Hermes, Adri? 30 mil, 40 mil dólares, depende del estilo, el bolso, la antigüedad que tengas, si es raro. ¿De cuántas existan de cada uno? Vamos a comprarnos un bolsito, vamos a comprarnos 30 mil dólares, dás el down payment de una casa. Ay, caballero, de verdad que sí, o un carro, nos compramos un carrito cash. Que incluso tú compras el bolso en 30 mil dólares, lo guardas y va adquiriendo valor. Va adquiriendo. A eso es a lo que me refería, porque es una inversión. Tengo entendido que a veces sacan como colecciones que son como más estrictas, que tienen dos o tres ejemplares nada más. Y eso es lo que te decía. Eso me imagino que valgan mucho más. Así mismo, así mismo. Pero bueno, nada, caballero, miren, vamos a reunir un dinerito y entre todos nos compramos. No creo. Nos compramos una Hermes, o Gabriel, mira, nuestro productor, por favor, cómpranos una cartera si tú eres... Yo creo que primero damos un viajito a Nueva York por los chinos en Nueva York y cogemos la cartera. ¿Tú tienes una Hermes? Eso es copia. Tú te lo compraste en la página esta donde venden las cosas copias. ¿Ve cómo se llama? D.H. Gay. Ahí usted se compró el bolso igual que la mochilita Luis Butón esa con la que tú andas. Luis Butón. Todos esos copy-paste. La mochila es Luis Butón. Tú no me engañas. Tiger. Oye, te va a bloquear, te va a bloquear. Te va a bloquear el Tiger. Te va a bloquear el Tiger. Bueno, mujeres, yo quería, bueno, a todo el panel, yo quería comentarle porque estuve viendo una noticia que me parece que le puede servir a toda aquella persona que no esté de acuerdo con el peso y quiera perder unos 10, 12 kilitos. Porque estuve viendo que besar hace bajar de peso. O sea, no sabían que cuando uno se está como que besuqueando uno quema 12 calorías por minuto. O sea, que lo que hay que hacer es extender el beso. Ah, no, espérate. Obvíense de pasar hambre, obvíense de hacer dieta, besuquense, señor. O sea, lo que me estás haciendo. Vamos a bajar de peso. Mira, está mareado, mira. Coño. Yo quemo cantidad de calorías, déjenme decirle. Yo estoy todo el día arriba de mi esposo. Ya yo entiendo porque yo estoy viendo a Fabián últimamente más delgadita. Niña, ¿pero a quién yo le voy a dar besos? No te hagas, Fabi. Matica, miau. Exacto, déjenme, caballero, que Martí dijo un día las cosas para lograrse han de andar ocultas. Luz. Ay, qué profundidad. Luz para ese espíritu martiano que también es. Así mismo es. Mira, ahí está el estudio de que estaba hablando Dani. Exacto. Y nada, caballero, a dar besos. Dos calorías por mí. Besos intensos. O sea, a ver, cuando te comas un pan calculas las calorías y después, no sé, lo que haces, coger a tu marido, caer la beso y quemar el pan. Y ya. No es mala idea, fíjate. No, no es mala idea, pero hay que ver de qué manera se dan estos besos. Besos apasionados. La intensidad es importante. No quemas menos calorías. ¿Cómo es Dani? Besos apasionados. Sí, porque tiene que haber pasión, ¿entiendes? No, pero entonces ya eso no incluye besos nada más. Mira, mira, mira. Eso es más que un beso. Caballero, que los besos son pegaditos. ¿No le van a dar un beso a ella? ¿A qué? No. Bueno, depende de lo que tú quieras lograr. El fin no justifica los besos. Quemar calorías. Ya, ok, ok, ok. Entendido, entendido. Bueno, hay que hablar entonces con esas personas que conocemos que están un poquito pasaditas de besos. Claro. A lo mejor lo que están es falta de besos. Falta de besos. No es subido de peso, sino falta de besos. Es falta de besos. Y para nosotros mismos, si de repente subimos unas libritas, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así mismo es, pero mira, el taller tiene una falta de besos. ¿Será eso? Grave. ¿Será que le falta un beso? Nunca da un beso subido. Él no da beso, él da otra cosa, porque va a tener otro hijo ahora. Bueno, porque lo dio con intensidad. Es lo que estábamos hablando. Un desquejo. Un desquejo de peso. Un desquejo de va a montar él, porque va por cuatro. Ay, Dios mío. Miren, señores, y si a ustedes no les funciona la técnica de dar besos para bajar de peso y quemar esas calorías, ¿a dónde tienen que ir? A Michael Medi-Sorger y la clínica número uno de toda la nación ahora con especiales. Tenemos los senos empezando en 2,700, el área del hipo empezando, perdón, en 300 dólares y aún tenemos los 150 dólares off en el Botox para, miren, eliminar todas esas líneas de expresión y refrescar y relajar el rostro. ¿Y a dónde hay que llamar, mi querido Adri? Al número más pegado de toda la nación, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 Apúrate y llama 305-264-9636 My Cosmetic Surgery ¡Y eso! Bueno, y tenemos una invitada especial el día de hoy, señores, la quiero invitar a que pase aquí al panel con nosotros, por favor. ¿Quién es Fabi? Bueno, te cuento que ella es compositora, cantante, además, se sabe todas las posiciones de yoga, te voy a poner aquí, aquí arriba a ti porque es rap. Señores, como ustedes, Alejandra Díaz, un aplauso. Bienvenida. Bienvenida, mi amor. Gracias, gracias por recibirme aquí, gracias por brindarme el espacio y por esta conversación que vamos a tener ahora. Miren, yo les cuento algo, familia, que me están viendo. Yo vi entrar a Alejandra por esa puerta y yo dije, yo te conozco y Alejandra me dice, ¿a mí? ¿De dónde? Y yo, no sé, pero te conozco. Y ya luego, pues nos pusimos a analizar, nos pusimos a analizar y nosotros hasta desayunamos, fue un brunch, ¿verdad? Sí. Fue un brunch y estuvimos tremendo tiempo hablando, hablando, hablando y me dice, tú das tremendo chucho. Porque ese día, acabamos, pero la pasamos súper, súper que bien. Así que nada, es lindo encontrarse con personas que aún no compartió en cierto momento de la vida y que además es una muchachita, miren esos ojos, bella, hermosa. Ella irradia una luz de verdad, una energía muy, muy bonita. Gracias. Así que qué bueno que estás acá con nosotros. Y ahora sí, cuéntanos un poquito de ti, ¿quién es Alejandra Díaz? ¿Cómo se define Alejandra Díaz en cuanto a profesión, a qué te dedicas, qué haces, cómo nace tu amor por el mundo artístico? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, resumiendo, creo que soy una indisciplinada del arte. ¿En serio? Me cuesta trabajo definirme y también me ha costado trabajo encontrarme en esa libertad de decir no, no me puedo categorizar. Me gusta escribir, me gusta comunicar, me gusta cantar, me gusta bailar, aunque nunca he bailado en nada profesionalmente, pero bueno. Eso, yo crecí en una familia por el lado paterno. Mi papá es un cantautor, un compositor cubano. Mi mamá estudió ballet clásico, fue productora después de algunas orquestas reconocidas en Cuba. Y entonces crecí entre libros, entre la guitarra de mi papá, el piano. A los cinco años empecé a tocar el piano, estudié piano clásico, pero siempre supe que quería cantar, porque lo mío es transmitir emociones. Entonces ya por el camino he ido como que nadando en las aguas de ahora, de la actuación. Pero bueno, cantar es lo mío y el arte. Qué bonito. Guau, qué bien, qué bien. Mira, y de todas estas cosas que haces, porque tengo entendido que escribes, cantas, ya dijiste que bailas, que eres una indisciplinada del arte, tú misma te definiste de esta manera. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer de todas estas cosas? Escribir. ¿En serio? Escribir canciones. ¿Te gusta escribir canciones? Sí, sí. Es lo que más me llena. Amo cantar, pero donde realmente siento, guau, es a eso a lo que yo vine a este mundo, es a escribir. ¿Qué tipo de género de canciones? Honestamente, me siento muy influenciada por la música tradicional cubana, por el bolero, es lo que trae mi familia, es el legado familiar que tengo. Ellos vienen del feeling, entonces me siento muy influenciada por eso, pero me encanta la bachata, me encanta una salsa, me gusta todo. ¿El piano lo estudiaste hasta qué edad estuviste estudiando piano? Hasta los 16 años. O sea, hiciste una carrera también en una escuela donde te grabaste. Estudié en la Manuel Saumel y después hice el primer año de Amadeo Roldán. Guau, qué bien. Oye, ¿cómo llega entonces a ti el tema del yoga? Porque estamos viendo como que también estás bien empapada, ¿no? De todo ese mundo. ¿Cómo te decides a hacerlo e incluso hasta ayudar a las personas a que lo hagan también? Mira, la primera vez que fui a un estudio de yoga fue en el 2018. En ese momento yo trabajaba en el aeropuerto y mi turno era de 2 de la mañana a 10 de la mañana. Dios mío. Mi sistema nervioso estaba colapsando. No sé cómo llegué a una clase de yoga. Fui y salí de allí y sentí que algo se había movido así como adentro de mí, como que algo había encajado y tengo que seguir con esto. Por cosas de la vida, no continué hasta que en el 2020, el año de la pandemia, ya sabes que todos estábamos como que buscando por dónde le iba a entrar el agua al coco. Y entonces así estaba yo viviendo en California, dejé todo, vine para Miami buscando, buscando y no encontrando todavía. Y me acordé de aquella clase de yoga que tanto me había impactado la primera vez que fui. Pasé un curso de tres meses, me certifiqué como maestra y aunque no era mi plan enseñar, siento que con el yoga es lo típico que encuentras algo que te ayuda, que sientes que te salva, que te sana, que te cambia, que te impacta y sientes que es un deber compartirlo. Es como, oye, yo tengo la solución para eso que tú estás sintiendo, vamos para yoga. Eso es lo que ha sido para mí, una herramienta no solo para mí, sino para la comunidad, para la gente, para mis amigas, para todo. No, y qué bueno que hablas de esto porque precisamente el lunes estábamos tocando el tema de la estabilidad emocional. Claro. ¿Crees tú que el yoga ayuda con este tema de la estabilidad emocional, del estrés, de todos estos momentos? De cómo controlar la emocionalidad, Exacto, de todo lo que estamos viviendo ahora, sobre todo, el tema de las redes sociales, cómo influyen en nuestro estado emocional. ¿Tú crees que el yoga ayude con todo esto? Completamente, completamente. A mí no me gusta decir, por ejemplo, tampoco en los extremos, no digo, el yoga es la solución a todos tus problemas porque entonces estaría quitándote tu responsabilidad, ¿no? Como ser humano de hacerte cargo, pero sí es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, de encontrarte, de sentirte, de escuchar tu cuerpo. A veces andamos como, a veces no, todos los días, tú con tu trabajo, el programa, esto me levanto, el gimnasio, la comida, la dieta, el microwave, todo lo que veníamos conversando y no tenemos ese, pasamos por alto ese momento que es para ti, contigo, de despertarte, ya sea respirar por cinco minutos, de hacer un saludo al sol, cositas sencillas que cambian tu rutina, que impactan, son detallitos, cosas ínfimas que mejoran, que hacen, que ves un beneficio. Hay un momento específico del día donde tú recomiendas hacer el yoga, o sea en la mañana, en la tarde, hay alguna... Mira, cuando empecé a practicar que conocí a mi maestra, practicábamos a las cinco y media de la mañana, porque dicen los sabios de la India que entre cuatro y media y seis de la mañana es la hora de hacer las prácticas espirituales. Esa hora se llama Brahma Muhurta en sánscrito y significa el momento de encontrar a Dios. Entonces, obviamente, esas prácticas hay que adaptarlas al mundo que estamos viviendo, como las dietas, como todo. Adaptarlo a lo que te funciona. Si tú tienes cinco, diez minutos, quince, vamos a decir que es antes de dormir, vamos a adaptar, vamos a hacer posturas, respiraciones, maneras de respirar que se adapten a ese momento del día en que tú puedes hacerlo. Entonces, no hay limitación. La práctica está disponible para ti todo el tiempo. ¿Se podría decir que el yoga te ha ayudado a componer, a escribir, a lograr tu trabajo? Tengo que decir que mi vida fue antes y después del yoga full, completamente, sí. Yo incluso en Cuba me acuerdo que esto se hizo súper popular porque cuando ocurrió lo de la pandemia y todo esto que estábamos en la casa no se podía salir obviamente y las personas empezaron a tratar de hacer cosas en la casa y para relajarse todo el mundo estaba súper estresado. Yo en lo personal pasé momentos súper oscuros en primera por la situación que todos sabemos pero bueno. ¿Oscuro en qué sentido? Oscuro en el sentido de que estaba en mi cuarto no salía del cuarto era comer y todo en el cuarto. Hubo mucha depresión en ese año. Exactamente, depresión. Entonces yo y muchísimos amigos muchas personas que conozco haciendo yoga no sé qué y tú veías a la gente en los estados como que haciéndose los yoga que en Cuba eso nunca ha sido popular y todo el mundo inventando poniendo una sábana en el piso que se yo te tirabas te creías el maestro del yoga y lo que estabas haciendo era hasta atrás pero bueno imagínate tú eran cosas que hacíamos sí para relajarnos eso te quedó bien ¿Cuál es la posición más complicada del yoga para ti? Hay una postura que se llama no sé si producción de momento pone una imagen que se llama capotasana con K ¿Qué? Vamos a verla si se puede ¿Esa es la de la cabeza en el piso? Es la cabeza en el piso pero con las manos tocándote los tobillos ¡Wow! Esa es complicada ¿Y tú la haces? Cuando puedo Hay que ser media contorsionista ¿No? Dios mío yo no pudiera hacer la capotaza ¿Existen riesgos de lecciones haciendo yoga si hace...? Siempre hay riesgo porque cuando encontramos la práctica de yoga chocamos con ciertos obstáculos que es por ejemplo como cuando vamos al gimnasio quiero adelgazar en dos días no se puede el día que siembras la semilla no es el día que te comes la fruta entonces nos pasa mucho que encontramos personas que a la segunda clase ¿Cómo me paro de manos? ¿Cómo me paro de cabeza? Y claro no sabes dónde poner el hombro o no le das prioridad a lo que es la prioridad que es aprender a respirar claro que hay riesgo de lesión por eso es tan importante tener una guía un maestro que sepa que te pueda introducir a la práctica wow producción ¿encontró la foto del capotácema? sí mira la encontró ya la vamos a ver sí me llama la atención muchísimo esa pose yo es como que Dios mío wow tremenda flexibilidad Adrián ¿quién te coge? muchacho Dios mío eso es como un puente me compro un edificio en Dubái eso es como el puente es como el puente lo que no con los pies así al sábado sino en el piso exactamente pero fíjate tiene la frente literalmente en la planta de los pies o sea eso no lo intenten hacer en casa de familia si ustedes no tienen el entrenamiento vaya primero a las clases con Alejandra y luego ella le va a dar las instrucciones para que usted sepa hacer la pose del capotácema ¿cuántas veces haces yoga tú? ¿cuántas veces lo practicas al día? mi práctica se llama Ashtanga Yoga y es la forma más tradicional de practicar el yoga sin música es una secuencia fija todos los días la misma las mismas el mismo orden de posturas y dicen los sabios que se debe practicar seis días a la semana a veces como estoy con el trabajo el horario no puedo pero idealmente son seis días hay otras maneras de practicar el yoga también que son obviamente mucho más flexibles y que puedes ir cuando cuando puedes esto de lo tántrico tiene que ver con el yoga también tiene que ver con el yoga el yoga tiene como ellos le llaman limbs como caminos tiene muchas ramas este nunca lo has practicado no ese no lo he estudiado no lo he estudiado pero si tienes algo que me quieras compartir yo estoy abierta a aprender no tengo nada pero te pregunto porque como tú lo practicas quería obtener conocimientos tuyos hasta ahí no llegué Rosy Rosy Candela viva tú no sabes nada muchacha en este panel tenemos de todo un poco hablando de los beneficios de la respiración y todo eso comentaste anteriormente de que cantabas ¿verdad? entonces esto te ha ayudado a la hora de salir en un escenario te sientes más segura ahora antes también pero ahora lo 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 ayúdame por favor que es más fácil ayúdame por favor te ha facilitado por favor te ha facilitado al salir en un escenario sí y te voy a contar por qué después que yo estudié piano clásico que siempre supe que lo que quería era escribir y cantar estuve alejada de la música mucho tiempo y no fue sino hasta que encontré el yoga que de cierta manera me reconcilié con ese deseo tan grande que yo tenía de escribir y de hacer música y eso fue gracias al yoga esa seguridad esas ganas de compartir con con el mundo lo que lo que yo vine a hacer lo reencontré con el yoga entonces sí guau que bien mira Ale eres una muchacha multifacética haces muchísimas cosas además tienes el poder yo creo de percibir las energías tanto buenas o malas yo necesito que ahora mismo tú me digas cómo tú sientes las energías en este estudio sin miedo porque a nosotros nos preocupa bueno ya que tú me has dado la licencia de de compartir esa información y ahí entonces nos tenemos que ir del yoga a la astrología bueno a donde tú quieras pero yo creo me atrevo a decir que eso es otro programa con otra entrevista para hacer las cartas astrales hablar de los equipses mercurio retrogrado como prepararnos pero ya se acabó mercurio retrogrado ya se acabó y mira que nos fue mal aquí estuvimos grave aquí con el mercurio retrogrado yo nunca anhelé tanto el día 15 de mayo como este año yo estaba contando los días fíjate y yo no sé nada de eso yo decía ay estamos a dos ay como falta ay estamos a tres y entonces tres pasaba algo peor que lo de los dos digo lo digo es que te digo la cosa con la astrología es que todos los días hay aspectos todos los días los planetas están haciendo un movimiento que afectan de una manera o de otra lo que está pasando entonces siempre hay algo siempre hay estamos afectados por la energía todo el tiempo contra planetas pongan de su parte no se me muevan tanto chicos el Júpiter que no pierda ni un anillo más y el Marte que ni se aleje no se vaya yo tengo que chequear mis ascendentes en mi signo porque yo de cáncer soy la luna la luna no mira yo te voy a decir algo Alejandra yo estoy que yo no quiero ni saber nada de una carta ni de un sol la última vez me soltaron una rata sí porque es muy buena sí muy buena pero óyeme qué sufrimiento chicos yo creo que me voy a quedar sola el resto de mi vida Alejandra yo quería preguntarte cómo llega sin miedo esta obra de microteatro cómo llegas tú a la obra cómo te decides a participar en ella y bueno nos cuentas un poquito también de qué va la obra sí mira sin miedo llegó a mí a través de una de las cantantes que es Claudia Montalvo la conocí en una conferencia para compositores y fue a través de ella que llegó esta oportunidad aprovecho para saludar a nuestra directora Eugenia Sancho y al resto de las chicas que van a ser parte de esta obra llegó a mí a través de Claudia como te contaba y es una obra bien atrevida porque microteatro se caracteriza por exponer comedias entonces con esta obra que tiene un giro un poco más dramático es una denuncia musical al acoso y a la violencia en contra de la mujer entonces estoy súper honrada de que de poder ser parte de un proyecto como este y deseando a través de mi visita a este espacio tan lindo comentarlo con la comunidad que la gente se sienta como involucrada y que quieran venir y ver de que esto que vamos a ¿qué fecha tienen? estrenamos el 8 de junio y vamos a estar hasta el 8 de julio de jueves a sábado de 8 a 11 de la noche wow esto es en el microteatro microteatro en Biscay que se movió de la ocasión ya no está en el Doral ahora está en Biscay ahí al lado del Bayside no y si no han ido estos son propuestas súper interesantes porque son dentro de unos contenedores duran de 10 a 15 minutos y no te aburres porque por ejemplo esto funciona mucho para las personas que nunca han ido al teatro y de repente ven una obra de 10 minutos y pasan por otro contenedor y así pueden ver varias obras empiezan en diferentes horarios y son propuestas súper interesantes wow yo te voy a decir a mí me encanta el teatro la última obra que tuve el placer de asistir y de ver fue la obra de Susana Pérez la de la crisis de los misiles que ella estuvo acá con nosotros también una obra espectacular además Susana Pérez por favor que te puedo decir por favor y yo te puedo asegurar ver que esta obra que estás haciendo debe ser también bueno yo voy tú sabes vamos al estreno al estreno vamos a estar en el estreno así que nada mira me llamó la atención un poquito que se llama Sin Miedo El Superpoder ¿por qué El Superpoder? porque microteatro hace las temporadas entonces cada temporada tiene una temática esta temporada la temática son superhéroes entonces la directora Mujer al Fin ya sabes cómo somos decidió tomárselo por un camino de exponer a la mujer como una superhéroína que es lo que somos todas entonces en este caso vamos a denunciar una problemática que tenemos que lo sabemos que es la violencia en contra de la mujer entonces parte de los fondos de la obra se van a dirigir a organizaciones que protegen a mujeres abusadas y violadas es por eso que es tan importante comunicar invitar a la gente a la comunidad de Miami que vengan que vengan a esto y que apoyen esta causa tan importante no y que bien que se exponen son problemas sociales que tiene la sociedad el abuso de la mujer es una realidad y no todo el mundo o sea lo hemos conversado en el programa muchísimas veces de la importancia de utilizar independientemente cual sea tu talento para abogar por la realidad de las cosas que pasan porque no se pueden o sea estos temas familias son temas es como el tema del caso del autismo que lo estuvimos también debatiendo con Claudia Valdés son temas que no se abarcan son temas que existen pero están como desplazados olvidados entonces llega el punto donde uno por la desinformación que hay no sabe cuando se te presenta una situación X no tienes la información no sabes qué decir estás como decimos nosotros perdido como pescado en nevera entonces qué bueno que estás utilizando tu talento que además eres una muchacha súper talentosa para exponer un problema social como este que es el abuso de la mujer así que te felicito y para allá vamos me dijiste que del día 3 estrenamos el 8 de junio jueves hasta el 8 de julio tenemos que anotar todas las fechas porque esto está complicado ahí estamos viendo el flyer del anuncio cuéntame de las muchachas que están contigo o sea ahí te vemos a ti nos hablaste también de Claudia me imagino que Claudia también está ahí Claudia Montalvo está justo al lado mío debajo está Selene Serra y la de arriba la muchacha de arriba se llama Mariana Sierra son todas cantantes estudiantes de la universidad de FIU y entonces todas talentosas súper talentosas Selene también ha hecho microteatro anteriormente Claudia también es tu primera es tu primera vez es mi primera vez ¿en serio? sí wow ¿estás nerviosa por esto? súper nerviosa no pero ella va a ser la posición del Zacatahuama ella va a ser la posición después ella dice que yo espérate rectifícame que sé que lo dije mal capotásana capotásama ella va a ser la posición del capotásama y dice para allá voy para adentro el contenedor de la capotásama para el contenedor así que ella tiene todas las herramientas las energías mira a ver los planes de ese día por favor no lo cheque pero ella tiene un sencillo también nos estuvo comentando tiene un sencillo bueno eso era un secreto un secreto que ya lo voy a revelar en exclusiva familia acá en Miami el sencillo de Alejandra y quiero que me cantes un pedacito bueno la canción sale pronto ok no la puedo poner pero me encantaría volver claro que la escuchen y compartir porque hay algo que comentaron ustedes al principio del programa y es con lo de la sirenita como a veces por cumplir un sueño dejamos otros a un lado y la canción es eso es la historia de como las mujeres a veces por sostener relaciones por sostener una cara ante la sociedad renunciamos a nuestra esencia entonces quiero venir a hablar de eso próximamente claro que si mi vida esta es tu casa de aquí ven a cantarnos fíjate somos los primeros si yo te veo cantando la canción en las historias te voy a ir a buscar con la posición de capotaza de capotaza más y menos báilas 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 con la niña 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 yo pensé que me iba a librar de chucho tuyo no tú sabes que no ya nosotros conectamos vía chucho esa desconexión jamás se va eso no se rompe como buena capricorniana que eres tú sabes que sí mi vida así que nada mi querida Ale gracias por pasar mira te tengo un segmento para un segmento donde tú me vas a improvisar ya que tú sabes escribes compones te voy a decir varias frases y tú me lo vas a cantar te digo entiendo lo que te estoy diciendo unos pies forzados yo te voy a decir nostalgia por ejemplo que vamos a empezar con esa y me vas a cantar algo improvisado con esa palabra y ahí vamos variando dependiendo de lo que te voy diciendo ay 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 que problema tengo cositas son suaves nosotros aquí de este lado bailamos bueno hacemos la posición vamos por un bolerito que te parece dale listo dale dale vamos por ahí entonces empezamos con nostalgia dale nostalgia nostalgia la posición por favor tenemos otra cámara para Fabi claro que va a ser el cuerpo pero van a bailar claro tú canta yo hago la posición ah oh wow mejor el perro yoga yoga y tú haces y ladramos ya no la desconcentremos no la desconcentremos nostalgia ¿verdad? nostalgia me lleno de nostalgia pensando en la magia que había en tu sonrisa eso me encanta lo que dijo espérate un momento nostalgia me lleno de nostalgia pensando en la magia que había en tu sonrisa ya había mi amor porque ya se fue ya se fue eso te pega eso te pega a ti pero no no le demos chance porque si no piensa mucho es verdad entonces suspiro de la luna oh si me miras y me buscas te traigo el suspiro de la luna noche de bolero así no da tiempo no es que es así no no te puedes mover es como un dos tres flechitas noche de bolero y teníamos tú y yo el mundo a nuestros pies y en una noche de bolero mirando tus ojos me fui con el primero mirando sus ojos yo linda te espero pero tú no llegaste me encantó esa canción está muy linda me encantó esa canción wow mira señora usted puede venir acá yo les quiero presentar a la mamá yo les quiero presentar un momentico rápido a la mamá de Ale porque ella ha quedado impactada con la improvisación de su hija mire saluda a la cámara mire que señora tan bella ella me regañó me dijo que no quiere que le diga señora tan linda gracias por acompañar a su hija a su hija de verdad que es un talento de verdad que sí mira esa canción la tienes que hacer ya la mejor improvisación segundo sencillo increíble increíble familia me pusieron qué nerviosa me han puesto pero te quedó tan lindo muy lindo me quedó bello pareciera que estaba planeado te lo juro la mejor improvisación que hemos tenido aquí en España la mejor improvisación un aplauso para Alejandra y familia aprende choco gracias 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 por recibirme dice Daniela que aprende choco ay no que me bloquean me bloquean no el que está bloqueando es el taller no te preocupes está bloqueado está de moda el choco está de adentro eso se usa hija así se usa gracias Alejandra Díaz por pasar este ratico con nosotros esta es tu casa en cuanto salga ese sencillo por favor vente acá y ya tienes ahí un pie forzado tienes el coro de tu próximo sencillo tengo el disco ya con ustedes ya tienes el disco con nosotros cuando vayas a hacer aquí tienes las poses de yoga y sobre todo que sientes la presión de que lo tengo que hacer seguro que sí y lo hiciste perfecto espectacular seguro que sí así que producción por favor un aplauso para Alejandra Díaz mi amor gracias gracias microteatro los espero en el estreno jueves 8 de junio seguro que sí para allá vamos pero felina de nuevo mami ay como estas casillo ay felina mi amor ay que rico aquí está ese dulcecito ay que rico pero espérate son vendidos son regalados bueno como ustedes me están invitando yo les voy a hacer una excepción estoy tan contenta porque yo vine con un chofer que conocí en el semáforo y aquí la gente es tan amable chica me monté yo venía hablando le dio botella le dio botella espérense que yo venía hablando y hablando y entonces el hombre me dijo bájate bájate pero me dejó hasta aquí ya que bueno menos mal pero no tuve que caminar me dio botella wow que bien mira felina cuéntame un poquito como te va la venta chica me va nada más bien ayer vendí cantidad vendí como 120 dólares buenísimo en 10 minutos rapidísimo como para que zona te fuiste como para que zona te fuiste no mira yo radico en la calle 8 en Coral West esas son las zonas mías yo radico por ahí pero estoy tan pero tan contenta de estar aquí con ustedes porque miren esto es un espacio señores que me están dando la oportunidad de conseguir algunos que otros clientes ya conseguí uno y entonces aquí tengo a mi ídolo Osman y García espérate ese es Osman y García a ver déjame ver tú sabes Osman y García con la canción de Chupi Chupi dame Chupi Chupi quiero Chupi Chupi ese es tu pregón eso es lo que tú vendes Chupa Chupa sí no y él me protege a mí aquí tengo también mira al catalán al catalán que también me protege es como la estampita y yo vendo mis Chupa Chupa caro también porque el catalán ese me da exclusividad con mis Chupa Chupa el inventor de Chupa Chupa olvídate de eso pero entonces se puede decir que a ti el que te motivaba vender Chupa Chupa for money bueno en realidad fueron los dos porque el catalán eso es una exclusividad de trascendencia familiar mi familia toda la vida ha sido Merolica tú sabes y entonces ahora mismo yo también estoy en busca de novio estoy buscando un novio para extender mi familia y tener Meroliquito y agrandar las ventas porque eso es lo más grande eso es lo más grande señores esa es la vida mía yo sin venta es que yo vendo miren yo vendo muchísimo bueno y tienes una prueba de esa venta que hiciste si si mira yo tengo una prueba ahí que se la día a ver como se llama ese niño el peruano ese al Gabo se la día a Gabo se la día a Gabo Gabo tú me puedes poner la pruebita para ver si consigo otros clientes hola este es el lugar mío aquí hay una pila de millonarios 22 de la me va a ese niño por Dios de la vida ay sombrida sombrida un, dos y un, dos tres y bueno sí camina ay mi amigo pero cuánto tiempo ay do you want chupa chupa? si do you want chupa chupa? do you speak english? vale un dólar no no es esta cancha que tú eres que tú trabajas a ver mira para eso si trabajas en transportación la gente de transportación gana dinero hi hello do you speak spanish or english? both both um I speak spanish this is my first language um do you want chupa chupa? both I mean he speaks spanish I speak spanish and do you speak english? I speak english do you want chupa chupa? I'm good thank you do you want? no I'm good thank you it's one dollar water melon is three dollars me quedo help 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 chupa chupa ah no dieta no dieta y por qué bajar la barriga meh pero si yo te veo de lo más bien a ver te hay una huachecita ahí a verte uuuuuh chicos si tú estás bien a ver alguna cuclilla así como yo ay pero si hay una alfombra roja a ver para esto uuuuuh va ahí dice water sugar sugar what sugar daddy no no sugar ¿qué? ¿tú en 42? ¿42? ¿what? ¿lo quieres comprar todo? ay peliña 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 ay peliña ay peliña pero ven acá te vi poniéndole estos retos a las personas de que se agacha te da tu necesidad claro porque de eso consiste mi habilidad mi amor yo yo vendo así yo creo que te vas a convertir en el peligro de la ciudad de Miami me preocupa es un peligro yo creo que en cualquier semáforo que tú pases que te vayan a pasar con ese outfit ocurre un choque dime algo cuéntame dime algo me encanta como tú combinas el leopardo con los punticos del bolso no pero tengo que comprarme ropita porque estoy pensando ahora comprarme un poquito de ropita porque tú sabes la cosa está mala y eso es oro o es el coffee esto me lo regaló un bebito que yo tuve eso es sí chica un recuerdo un recuerdo claro esto es lo más grande de mi vida esto es uno de los bebitos que yo tuve que se llamaba Rigoberto ay mi madre no pero el señal porque ellos no se han fijado que tú tienes hasta los bolsillos con chupa chupa es que yo saco de aquí me lo mongo para acá yo me combino para que atrás también así tú sabes y hago mi cosa en la calle el semáforo y los semáforos son súper importantes para mí porque los semáforos me dan paso a avanzar en las ventas cuando pone la roja yo me paro cuando pone la verde yo avanzo tú avanzas con la verde yo creo que ella va a revear el semáforo no no pero ella avanza porque yo le cargo atrás los carros yo vendo como sea el primer Rolls Royce que se paren el semáforo con la ventanilla para abajo obligada pero ella le vende no ella se mete por la ventanilla uno sabe pero yo vendo yo vendo pero bueno muchas gracias a Miami Talk que tal que tal que tal a Miami Talk por darme las puertas aquí y a ver si consigue otro cliente estoy súper súper agradecida bueno gracias Felina gracias por pasar este momentico con nosotros y bueno síguenos trayendo pruebas síguenos trayendo pruebas yo quería decirle por qué los clientes deben comprar tus chupa chupas y no los de la tienda bueno mira porque como te expliqué anteriormente pero ella le dará negocio vender chupa chupa porque ella se ha comido como tres chupa chupas aquí si no no tú estás mal estás contando mal mira chupar es un arte que a todo el mundo le gusta hacer ¿verdad? tú chupas chupa chup tú te gusta chupar además ella está consumiendo lo que vende claro tiene sentido y la azúcar es muy rica la azúcar ¿a quién no le gusta la azúcar? por eso está tan hype porque tiene más presos de azúcar en el cuerpo mi amor pero tú no te estás ya lo entiendo yo te voy a dar tres carabalitos para ir por la noche necesitas eso yo te voy a dar tres carabalitos ella necesita eso ¿y tú no necesitas nada? no yo chupo sin chupa chupa ah tú chupas sin chupa chupa sí pero tú sabes chupar rico depende mira a ver vamos a ver mira hasta se me sale porque es que yo lo disfruto tanto pero tanto mira tenemos un código de descuento nosotros mira ay qué rico este es verde y colorado guajiro declarado prueba este este es un guajiro a ver ¿tú nunca has tenido un novio guajiro? no prueba de eso saborealo es de melón vamos a brindar ¿viste? está buenísimo ¿te gusta? me encanta ya mira si a Fabián le gusta usted tiene que comprarme a mí también si pasión y el de melón cuesta tres dólares espérate chica déjame ponerme bien cuesta tres dólares de melón el de melón es tres ah ya bueno nada ya saben familia tenemos aquí tendremos aquí en Miami toca a Felina de vez en cuando no sé a ustedes qué les parece hay que ver hay que ver qué tal pero nada Felina ojalá encuentres otro otro cliente y mira sigue saliendo por las calles de Miami y cuéntame una que otra anécdota que te pasen por ahí porque me imagino que tú te encuentras y tú eres así tan lanzada como vimos en este video que te vas a encontrar con todo tipo de personas así que nada y para finalizar bueno ay no se ve es que no me veo ¿qué tú quieres hacer? no importa ¿enseñar las nalgas? es que aquí yo me pongo chupa chupa y los clientes me miran aquí porque yo me los pongo aquí y los vendo muchísimo esto es una técnica para todas las vendedoras que me están viendo ahora mismo poné chupa chupa pónganse chupa chupa son tips buenísimas así que mira oiga el consejo bueno nada familia ya vamos a despedir a Felina porque si no Felina se va a apoderar del set de Miami toky Felina gracias por venir te vemos la próxima semana mi vida familia gracias por compartir este momento con nosotros si se encuentran a Felina por la calle no le huyan comprenle chupa chupa comprenle el de uva porque el de melón está muy caro tres dólares y ya saben tómense una foto con ella y mándenla mándenla al instagram de Miami toky les mandamos un beso muy grande muy grande y gracias mi querida Dani mi querido Adri Felina te quiero mi vida nosotros somos Miami toky buena noche Miami eso no no no